No sabéis las ganas que tenía de reaccionar esta batalla En serio, Argentina vs Chile Final Gold Level Fest Chile 2019 Un millón y medio de visitas en 21 horas Es increíble, me habéis dicho todos Que es una batalla increíble Y yo no sé qué está pasando aquí Pero bueno gente, como ya sabéis, os lo he reaccionado a Perú contra España Y a esta batalla Así que si queréis que reaccione más Pues lo pedís por los comentarios A qué batalla queréis que reaccione Y lo estaré haciendo en estos días Así que nada gente, dejar un like Deber dar apoyo, suscribiros y activar la campanita Tenéis mi Instagram aquí abajo en la descripción Que es donde hablo más con vosotros y tal Así que nada gente, vamos ya con esto Que tenía muchas ganas, yo me estaba conteniendo Ya para ver esta mierda Y lo quería traer aquí en el canal, así que Let's do it niggas Ok Ok Cuidado los objetos GGG, sí, ok Gato Sí, 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 sí Gato Gato, te voy a pedir por favor las luces En los objetos Voy a explicar De qué se trata Mucha gala de verlo ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 4 por 4 120 segundos Con muchos objetos Dos pasadas por cada participante de equipo Acapela Así que quiero pedir El representante de cada equipo Para ver quién arranca Fiedra Fiedra Fiedra, pelota y tijera Arranca El equipo de Argentina Lo que sí Le voy a pedir La primera regla que dijimos hoy El respeto y el silencio total Para que los competidores Puedan mostrar todo su ingenio Silencio A estos tres raperos Les falta batería Para tener nuestro fuego inoportuno Y son como un vent de fuego Porque solo venden humo Podría hablar de lo que quiero Porque entre los objetos Me revuelvo Pero mejor no hablo de esta lata Que le trae malos recuerdos Ella A él le trae malos recuerdos Ay, qué mal amigo Si tú no competiste en eso Entonces, qué pasa contigo Estoy Viendo El carné de trueno Ruth 24.500 Que raya Gana el team chileno Tengo un maletín Que me hace sentir potente Como ese weón Conchetumare Saco de wea Que hace ese toyaco en la gente Que me grita Y de repente Quiero que sepan Que este momento Lo voy a llevar guardado Acá para siempre Oye A ver, a ver, a ver ¿Quién le gritó eso de escrita A mi contrincante? Si esta fuera su maleta de escrita Sería el triple de grande Ese es el problema Deja de ser tan tonto No hace falta que lo diga Te está llamando el cacha Dice que no te la escribas Me parece muy bien El cacha te llama Al tel Ah, dice que los llorones Vayan todos con él Está muy bien Tenés aguante Si esto es pa' limpiarte el culo Tendría que ser el triple de gigante Ey, Wos Eso no era necesario Esto es de nosotros Tenemos que sacar la mierda Del escenario Ganaste el Red Bull Para los argentinos Porque todo el resto del mundo Sabe que te ganó asesino El teorema Agarra el DNI Y con eso está contento Yo espero que ganes por talento No por tu país de nacimiento Y vos, Mitro Justamente al papo Le vas a hablar de preparadas Toma un papel y una biroma Y no necesitas más nada Bonito Este momento Siempre lo va a recordar Cuando tenga 60 años Se lo va a contar Algún familiar A tus nietos Incluso Se lo vas a contar Que eres el iguena argentino Porque fallaste el penal Yo No soy el higuaín argentino Más bien soy como Messi Gordo, sexy Así me siento cuando rimo Que me llame cacha Me parece una locura Pero se escucha mal Está en el descenso Fuera del área de cobertura Ok Tú eres sexy Eres Messi Qué buena actitud Confórmate con solo creértelo tú Así que No me digas esa estupidez Papo, dime ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gordo, gordo, gordo 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 Ok, seguimos Se mamó Silencio No sean boludos Para qué le dan bandeja Al gordo Se lo come crudo Bueno, bueno Así está la cultura Y vos Hablando De lo mismo siempre No tenés un cinturón Te doy una lata Para que veas Cómo se siente Cómo se siente Que se lo come cru Y por atrás Diciendo el voz Ay, papo Yo te ayudo Ay Yo debería ocupar esto En la tarima Para no pegarme Las infecciones De estas tres putas Argentinas Fuerte aplauso Ahora sí Terminó Chile Yo soy más Me gusta más Cuando hay una base De fondo A mí esto de la capela Nunca me ha llegado A convencer mucho En mi opinión Sé que a la gente Le gusta mucho Pero yo soy muy Arranca Chile Se viene 4x4 120 segundos Esto sí Doble tempo Pero como es la final Voy a pedirle a todo el mundo En este momento Que hagan ruido Que hagan ruido Arriba JP está en instrumental Come on Y se la damos En 3 2 1 Tiempo El gordo porro Yo lo uso Pa' follarte a ti En cuanto soy Más bueno Mira como llego Soy el trueno del free Oye No cae al oído Porque no sabe Nada de kill Y tú devuélvete A tu programa Papo Pig A mí me dice Papo Pig Cuando entro viendo Porrando Todos saben Tengo el skill Saben Papo es un gordo El vino tranquilo Y se comió toda la torta Peor ser el nitro El kaiser Que se comió Toda la derrota Dices que es él Se come la derrota Ay papito Mamito Que cara rota Que va a ganar Tiene que tirar A sus compatriotas Con este Límpiate la dignidad Y con este Límpiate la La boca Pero no acotan o nada Tirando mierda Por todos lados Solo que están Vendiendo una verdura Por mierda Como ustedes Dañan la cultura Él es un peso pesado Tenemos al peso pluma Si verdad Pero eso es falla De autoestima Peso pluma Teniendo un compañero Que se escribe la rima Me recuerdan a Messi En el mundial Porque pase lo que pase Se cagan en la final Se cagan en la final Que me dice esta historia Ahora sí que empieza La memoria Y vos no digas Cosa escoria Papo se comió La victoria Eso es la guatona De tu novia Fracasa 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 y fracasa Son puras estupideces Por eso Mis panas derrotan No pasan Oye Andamos en 3, 2, 1 Tiempo Mi flow es que la cota Me dicen el oportuno Este es un marmota Flashaje número uno No la cota Yo lo acoto Hasta en espuno Con este limpio mi chota Con este limpiate el culo Pero mira que cagada Cuatro patrones Para no rimar nada Tirarme a mi Con el que las tiene preparadas Pues yo soy el peso pluma Y esta es la pluma pesada Otra vez en este lugar Obviamente que sea acá Si no nos pueden ganar Soy Messi Puedo perder O puedo ganar Pero todo el mundo para Cuando yo salgo a jugar Cuando tú sales a jugar En la conquista Yo no soy campeón mundial de fútbol Pero si mundial de freestyle Mira yo te enseño la movida Mira papo Las casualidades de la vida Las casualidades de la vida Tiene, rapea Cota a mi Pero no confía Me da la boina Y la pongo con alegría Este boina Nada más Usa la del policía Por ruido Ahora sí Por ahora Tampoco es que veo una batalla así muy No sé La veo un poco tranquila También lo tengo que decir Se viene el último round Se viene el último round Boom, bam ¿Qué es esa mierda? No sé Estilo libre Y acá se termina Acá se defina absolutamente todo Gracias a cada uno por estar acá presente Gracias, gracias de verdad loco Todos ustedes muchachos Chicas Grandes Niños Ahora sí Terminó Argentina Arranca Argentina Chile Está listo Está listo Chile Come on Supongo que esta será la parte Que todo el mundo dice que es buena No sé Que por ahora a mí la batalla No es que me diga muchas cosas Sinceramente ¿Eh? ¡Adiós, alvaro! ¡Pap! Dame un chiquito Dame un chiquito Dame un chiquito Dame cuatro Que a tu rame se me hace todo lo bueno Pero nunca me la contan ya Ya Yo le dejo toda la cara rota Están los que improvisan Están los que se la notan Los que juegan bien Y los dueños de la pelota No soy dueño de la pelota Andate a la cresta Hacer los goles Contra esto Ni me cuesta Como dice el bicho Todo Messi tiene una iniesta Todo juez tiene un papo Que le dice la respuesta Que le dice la respuesta Lamentablemente eso molesta ¿Querés que te haga puesta? Argentina está primero Chile en décimo sexta ¿Qué estás haciendo pedazo de cajón? En la calle y nunca te veo de competidor Pero para qué calle vamos a hacer comparación Si se sabe que la DM es mejor que el quinto escalón Recontra, requebrado Comparar la misma mierda Guachoso prevalorado En serio asesino gana Lo tengo aceptado Y si a vos no te gana Porque no está en ningún lado Si a vos no te gana Porque no está en ningún lado Dale Que sigo con lo preparado Tú tuviste con detoque este año El olor al reemplazo No se quita con un baño Pero hablan de fútbol Porque con Free State no pueden Quieren rapear contra el tipo Y no se mueren Generan odio entre nosotros Y entre ustedes Pero están confundidos Mira como nos quieren Obvio que los quieren Porque son bonitos Y tienen carita de tonto Pero no merecen estar en la final Y eso propongo El olor a derrotistas No se quita con un tongo El puto papo Me encanta Me encanta el flow que tiene Ok 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 Es que en plazas Hace menos de un mes Lo sabía Ahora te lo cuento Y tú si te gritan No es porque te estén queriendo Mano de lado a lado No es porque te estén queriendo Mira hueonado Te están despidiendo Mano arriba Mano arriba En 3, 2, 1 Tiempo Obvio que no ganan Cuando vamos a cualquier lado El equipo se la panca Nunca estamos asustados Por ganarnos a nosotros No van a ser tan zarpados El estilo no se los da un resultado No se los da un resultado El resultado no te sale Manos arriba Por las instrumentales Manos arriba Con Chetumare En honor a Chile Somos bicampeones mundiales Ruido 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 Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Sinceramente Desde el punto de vista De alguien Que aquí no está apoyando a nadie Para mí no hay un claro ganador La batalla para mí Ha estado muy seca Muy No parece una final ¿Qué queréis que os diga? Y ahora sí Y ahora sí Omega Chile 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 ¡Fuerte ese ruido! ¡Fuerte ese ruido! ¡Fuerte ese ruido! Y nada Pero yo les digo Para mí No ha sido una final Que digas ¡Wow! Vaya final ¿No? No sé Es mi opinión Bueno chicos Espero que os haya gustado el video Por lo menos que os haya entretenido Si es así Dejad un buen me gusta Un buen like Suscribiros Se activa la campanita Tenéis mi Instagram aquí abajo En la descripción Y nada Nos vemos en la próxima ¡Oh!